Septiembre 6. Ser una sola carne. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Efesios 5.31. Letra Dicenal Recomendada, Génesis 2.18-25. Dejará el hombre a su padre y a su madre, dice Pablo. Es como si nos amonistara diciendo, deje a su padre y a su madre antes que desatender a su esposa. Efesios 5.31. El matrimonio no anula el resto de los deberes del ser humano, como tampoco son los mandamientos de Dios tan incoherentes entre sí como para que un hombre no pueda ser un marido bueno y fiel sin dejar de ser un hijo cumplidor. Efesios 6.31. Se trata, más bien, de una cuestión de grado. Moisés traza la comparación entre el matrimonio y el deber para con los padres de manera que pueda subrayar lo íntima y sagrada que es la unión entre marido y mujer. Efesios 7. Un hijo está sujeto por una ley natural inviolable a cumplir con sus deberes para con su padre. Si bien las obligaciones de un marido para con su mujer se presentan como más serias que las de un hijo hacia su padre, sus fuerzas se entienden mejor por medio de la comparación. Efesios 7. Quien tome la determinación de ser un buen marido no dejará de llevar a cabo sus deberes filiales, pero considerará que el matrimonio es más sagrado que cualquier otro vínculo. Efesios 8. Y los dos serán una sola carne significa que serán un solo ser humano o, dicho de otra forma, una sola persona, lo cual no podría ser aplicable a ningún otro tipo de relación. Efesios 8. Todo depende de esto. Que la esposa se formó a partir de la carne y los huesos de su esposo. Tal es la unión entre nosotros y Cristo que nos hace partícipes de su sustancia. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Efesios 9. Génesis 2.23 No porque tenga una naturaleza humana como la nuestra, sino porque, por medio del poder de su espíritu, nos convierte en parte de su cuerpo, que se convierte en fuente de vida para nosotros. Meditación En el Evangelio encontramos el patrón de cómo se debe organizar el matrimonio, cuando marido y mujer tienen cuidado de ejemplificar los papeles de Cristo y de la Iglesia. Se evitan muchos males temibles y onerosos. ¿Existe alguna área de tu matrimonio en la que debes mostrar especial atención en ese sentido? Recordemos que la gracia para vivir el matrimonio de esa forma solo se encuentra en la cruz, bajo la cual marido y mujer pueden encontrarse para recibir el perdón. Septiembre 6. ¿Qué clase de Jesús quieres? ¿Quieres ser Jesús terapeuta que te hará sentir mejor? Jesús solo puede ser tu soberano Rey y Salvador. ¿Qué defines como una bendición? ¿Qué identifica como una señal de la fidelidad y el cuidado de Dios? Septiembre 6. ¿Cómo describe la buena vida? Cuando dices, si solamente tuviera, entonces estaría satisfecho. ¿Qué llenaría el espacio en blanco? Septiembre 7. ¿Cuándo eres tentado a envidiar la vida de alguien más? ¿Qué es lo que realmente envidias? Septiembre 7. ¿Qué provoca que cuestiones la bondad y el amor de Dios? ¿Qué causa que estés decepcionado de la vida? Sé honesto. ¿Qué quieres de Dios? O quizá esta es una forma más provocativa de decirlo. Septiembre 7. ¿Qué clase de Mesías deseas que sea Jesús? Creo que muchos de nosotros no estamos en sintonía con Jesús. Lo que soñamos y esperamos no concuerda con lo que Él nos ha prometido. Quizá muchos estamos decepcionados de Dios debido a que en nuestras vidas diarias no apreciamos lo que Dios valora. Podría ser que muchos de nosotros no atesoremos aquello que Dios nos ha dado a través de haber utilizado la fuerza de la naturaleza y haber controlado los eventos de la historia. Quizá muchos de nosotros solo queremos a Jesús terapeuta, quien nos haga sentir mejor y permita que nuestras vidas sean más fáciles de sobrellevar, por lo cual le daríamos gracias y le llamaríamos fiel. Quizá muchos de nosotros queremos a Jesús terapeuta, quien nos ha dado a la fuerza de la naturaleza y el amor. Quizá muchos de nosotros queremos control más que redención. Desearíamos tener más control sobre las personas en las circunstancias de nuestras vidas. Esa sería la buena vida para nosotros. Quizá muchos de nosotros anhelamos éxito más que redención. Estamos dispuestos a hacer lo que sea para ser exitosos. Mientras tanto, rechazamos las cosas que Dios dice que tienen valor eterno. Quizá muchos de nosotros apreciamos la aceptación más que la redención. Encontramos más gozo en la aceptación de las personas a nuestro alrededor que en el amor abundante de Dios. Quizá muchos de nosotros deseamos la comodidad y el placer más que la redención. Si nuestra vida solo pudiera ser más fáciles y predecibles, estaríamos satisfechos. Quizá muchos de nosotros queremos cosas materiales más que la redención. Nos acostumbramos a medir la calidad de nuestras vidas por la cantidad de cosas que hemos acumulado. Ahora, ninguna de estas cosas es inherentemente mala. No es tan mal desear alguna de ellas. La pregunta es, ¿qué clase de deseo gobierna mi corazón? Esto es importante porque los deseos que gobiernan tu corazón determinan cómo evalúas tu vida, cómo tomas grandes y pequeñas decisiones, y lo más importante, qué piensas sobre la bondad y fidelidad de Dios. Tu Mesías siempre es fiel. Quizá tus luchas de fe provienen del hecho de que no valoras lo que Él está trabajando para producir en tu corazón y en tu vida. Él es mucho más que el Jesús terapeuta. Él es tu soberano, Rey y Salvador. Para profundizar y ser alentado, Lucas 12, 13 a 21. ¡Gracias!